Desde Puerto Bolívar para el mundo, abre sus puertas, Britney Hotel, colosal como tus sueños, moderna construcción realizada para satisfacer las más grandes exigencias del turismo, todo en un ambiente de cordialidad y servicio, como para sentirse en casa. Contamos con 51 confortables habitaciones, con diferentes ambientes en decoración y color, todo esto con una impresionante vista panorámica al muelle del puerto. Le invitamos a nuestro comedor, en donde podrá degustar de la mejor gastronomía en mariscos y platos gourmet, así como parrilladas, cócteles y deliciosos jugos naturales. También ponemos a su disposición nuestro Salón Britney, un lugar amplio y acogedor para eventos, conferencias y negocios, dotado de un mirador espectacular a Puerto Bolívar. Ofrecemos internet, aire acondicionado, TV cable, guardianía y garaje las 24 horas, y cumplimos con todos los estándares de seguridad y servicio para su tranquilidad. Visítenos en Avenida Bolívar Madero Vargas, entre 3ª y 4ª Norte, en Puerto Bolívar. Desde Puerto Bolívar para el mundo, abre sus puertas, Britney Hotel, colosal como tus sueños.